¿Qué es lo importante de hacer carrera y picar adelante? ¿Qué se vio diferente hoy el equipo de los Tigres? Marcando adelante, donde siempre le han caído detrás en los partidos. La agresividad, la agresividad y sabíamos la importancia. No estábamos jugando con el calendario, con el partido del exterior. Sabíamos que teníamos la clasificación en las manos y gracias a Dios así pasó. Se hizo la clasificación este año a Ron Robbins y se les complicó jugar por encima de 500. Claro que sí, yo creo que con el inicio que tuvimos, hay que darle todo el crédito a todo el estado, a toda la gerencia, a todos los jugadores que no nos rendimos. Empezamos muy mal, al igual que los todos y gracias a Dios ellos no pudieron remontar. Nosotros sí, súper contentos y ya el 27 empezamos, 26, 27 empezamos todo en cero. Emilio, de cara a un run-roading, ¿qué necesita el Lisey para reforzarse? Yo creo que un poquito de todo, se nos han ido un par de pitchers, les relevo bien clave. Vamos a ver lo que, cogemos de último en el draft, vamos a ver también qué hay disponible. Yo creo que necesitamos un picheo y todo lo que pueda venir va a ser bien para el equipo. Bueno, gracias Emilio. Siempre. Gracias.